¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hagamos un dinotobogán! ¡Morphle, transfórmate en un argentinosaurus! ¡Guau! ¡Este es el mejor tobogán de todos! ¿Un dinosaurio en la ciudad? No hay lugar para un dinosaurio en mi ciudad. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues los dinosaurios asustan a muchas otras personas en la ciudad. A mí no. ¡Oh, no! ¿Lo ven? ¡Creo que alguien está en problemas! ¡Mila! ¡Morphle! ¡No puedo bajar! ¡Conozco a un dinosaurio que puede ayudar con eso! ¡Pues... ¡Argentinosaurus! ¡Gracias! ¡Un dinosaurio sí que viene bien! ¡Mila y Morphle, llegaré tarde al trabajo! ¿Me pueden ayudar a llegar rápido? ¿Sabes? ¿Saben qué es muy rápido? ¡Déjame adivinar! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Transfórmate en un Galimimus! Eres un dinosaurio muy rápido Gracias, Morphle ¡Dinosaurio! ¡Genial! Pues, um... Hola, Mila y Morphle ¿Me pueden ayudar en la granja? ¡Pues, um... ¡Pues, um... ¡Parece que sí hay lugar en la ciudad para un dinosaurio! ¡Sí! ¡Mi cadena! ¡Ayuda! ¡Hay que recuperarla! Tengo una idea Y necesito un dinosaurio ¿Viste su cara? ¡Sí! ¡De verdad nos tienen miedo, Stein! ¿Un... ¡T-T-T-T-T-Rex? ¡Corre! Incluso hay lugar para un dinosaurio que dé miedo en mi ciudad Siempre y cuando solo asuste a los bandidos ¡Ah! ¡Parece que sí hay lugar en mi ciudad! ¡Ah! ¡Los ojos, dos ojos, dos ojos, dos ojos!